adoquín del ar aducan la piedra escuadrada 1 m piedra labrada en forma de prisma rectangular para empedrados y otros usos 2 caramelo de gran tamaño y de forma parecida al adoquín de piedra 3 perú cubo de hielo azucarado para el uso doméstico 4 y fam persona torpe e ignorante 2 Gracias por ver el video.